de nuestro país. Quedo con el corazón tranquilo que ustedes hicieron lo más posible para poder sacar la salud de la delante, pero aún así no se pudo hacer más allá. Pese a su pena, solo palabras de agradecimiento entregó esta madre que nunca perdió la esperanza y que sostuvo a su hijo entre sus brazos hasta el final. Lamentablemente hoy la casa de Raimon en Curanilagua está llena de globos blancos y negros y de regalos de los que quisieron despedir a quien fue el bebé más grande nacido en Chile que falleció a los 41 días. Artolucho, mi guagua, gracias a los médicos que lo tuvieron en sus manos, hicieron todo lo posible, como lo decían ellos, día a día, más que tratarlo como un hijo, mucho más que eso. Al nacer en el hospital de Curanilagua, pesó 7 kilos 105 gramos y midió 57 centímetros. Inmediatamente rompió todos los registros en nuestro país, pero su condición era delicada y tuvieron que trasladarlo en estado grave, primero a Concepción y luego a Santiago. Estamos todos mal, nadie nos esperaba la noticia. Y aquí estamos dándole más fuerza a la familia, a los padres, para salir adelante. Su mamá también estuvo hospitalizada, pero luego la dieron de alta y así pudo acompañar a su hijito. Según explicaron desde el hospital clínico José Cristus, el pequeño Raimon estuvo 18 días conectado al avanzado sistema ECMO, un pulmón artificial que le permitió seguir respirando. Pero el bebé presentaba una base de patologías muy graves, entre ellas una miocardiopatía hipertrófica, que hace que el músculo del corazón sea más grueso de lo normal. Además tenía una insuficiencia cardíaca, daño pulmonar severo, insuficiencia hepática y renal. Son niños que van a tener un mayor riesgo en relación a la población habitual o general de complicaciones. ¿Cuáles son estas? Una de las complicaciones frecuentes son las complicaciones respiratorias. Así que la tarde del miércoles y tras hablar con sus padres, lo desconectaron del soporte vital. Su madre lo sostuvo entre sus brazos y su hermanita se despidió de él. Nada más que nada dar las gracias a cada una de las personas que me contactó, las clínicas donde estuvo mi guatón, como le pusieron. Y la comunidad entiende que era difícil que lograra vivir mucho más tiempo, pero igual sienten dolor, quieren apoyar a esta familia. Triste porque soy madre y siento el dolor de ella como en estos momentos puede estar sintiendo. Se siente un dolor grande con mi hijo. Si te va un hijo, aunque sea chiquito, es hijo igual o hija. La tarde de este viernes sepultaron a Raymond en el cementerio de Curanilaue. Gran parte de sus vecinos salieron a despedirlo. Quisieron acompañar a sus padres asegurando que la corta vida del bebé más grande nacido en Chile los marcó para siempre.